Voy Pero no, no puedo La noche que es muy oscura Ella mira mi amargura Muriendo estoy Recordando tus caricias Te quedaste bien prendida En mi corazón Y es que no puedo olvidarte Y es que no puedo arrancarte Eres mi cielo, eres mi vida Eres tormento y me castigas Y es que no entiendes chiquilla Que muero yo cada día Ven y termina esta tortura Ven y endulza mi amargura Discúlpame Que te llame a esta hora Mi corazón solo te adora Y me pide escuchar tu voz Solo quiere acariciarte Es esperado por amarte Este corazón Y es que no puedo olvidarte Y es que no puedo arrancarte Eres mi cielo, eres mi vida Eres tormento y me castigas Y es que no entiendes chiquilla Que muero yo cada día Ven y termina esta tortura Ven y endulza mi amargura Y es que no entiendes chiquilla